Nos descubren los rincones de nuestras ciudades y velan por la promoción del patrimonio. Los guías turísticos celebran hoy su Día Internacional con rutas solidarias a favor de Caritas. Analizamos con ellos los problemas y las reivindicaciones del sector. Toledo es la ciudad de las tres culturas. Guarda y custodia entre sus muros tesoros de incalculable valor. Es un auténtico privilegio visitar esta ciudad y pasear entre sus calles, que ya pisaron ilustres personajes como el greco, Santa Teresa de Jesús o Benito Pérez Galdós. El 21 de febrero se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo, una profesión esencial para la promoción y difusión de nuestro patrimonio. Yo siempre suelo decir que la mitad del trabajo ya lo tengo hecho. Cuando la gente llega a la ciudad y ve lo maravillosa que es, pues digamos que ya llevas ese pequeño paso dado que encanta por sí misma. Pero, hombre, obviamente no se vende sola. Tienes que explicarla y tienes que conocerla. Es un arma de doble filo. Tiene muchas cosas, por lo cual es mucho conocimiento lo que engloba y mucho trabajo también de mucha gente que hay detrás. Entonces, pues hay que saber bien dónde se pisa y un poquito bien lo que se explica también. Una profesión que lucha a diario contra las inclemencias meteorológicas y con el intrusismo laboral. Hoy, en su día, demandan la convocatoria de exámenes oficiales que acrediten su labor, así como un censo donde aparezcan registrados. Y es que cada vez es más difícil ejercer una profesión que requiere mucha seriedad, rigor y pasión. Es una tendencia que está surgiendo y, por supuesto, todo lo que sean los free tours y esa desregularización nos hace muchísimo daño. Nos lo pone muy, muy difícil y deja muchísima gente que no llega a ser profesional y que simplemente ejerce durante una temporada porque es una forma de encontrar un trabajo, a lo mejor rápido, aunque no sea duradero. Y la verdad es que hace muchísimo daño a nuestra profesión y también a la ciudad y al patrimonio que tenemos y a la difusión de la imagen de la misma. Para conmemorar este día, los guías oficiales lo celebran con los toledanos, encargados también de cuidar, proteger y conocer el patrimonio de su ciudad. Rutas gratuitas para descubrir parte de nuestros tesoros, además, con carácter solidario. Los participantes donan dos kilos de alimentos no perecederos que serán entregados a Cáritas de Ocesana de Toledo. Fomentar esos pequeños tesoros que están un poquito más escondidos o que han sido restaurados recientemente de manera gratuita para que todo el mundo disfrute de este maravilloso patrimonio y también vean un poquito más el trabajo que hacemos los guías turísticos y celebrar este día grande para nosotros. Una ciudad que enamora y sorprende al visitante que pasea entre sus cobertizos y adoquines. Asiáticos, americanos, franceses, italianos o españoles. Cualquier turista consumidor habido de información debe exigir calidad y profesionalidad. Por ello debe acudir siempre a guías acreditados, que es sinónimo de garantía. Y es que Toledo y sus visitantes se lo merecen.